A.B.C. Canino, Cocker Spaniel. Es un perro bajo, resistente y de pelo sedoso que nunca deja de mover la cola. Tienen un aspecto asombroso. Muchos pagarían por tener un cabello como el pelo del Cocker Spaniel. Los Cocker Spaniel son dulces, leales, afectuosos y juguetones. Y son pésimos perros guardianes porque son demasiado amigables. Oprah Winfrey tiene tres. El presidente Truman tenía a Feller, el presidente Nixon tenía a Checkers y esta raza de perro promocionó protectores solares. Otros dos Cockers son famosos en Inglaterra por detectar el cáncer en el Hospital Amersham. La historia dice que el origen de esta raza se remonta al siglo XIV y que nació en España. Podría ser una de las pocas razas que llegó a Norteamérica a bordo del Mayflower. Los Cocker Spaniel se criaban para capturar un ave de casa llamada becada. Del nombre en inglés de esta ave, Woodcock, nació el nombre Cocker Spaniel. En esa época, en las camadas de Cockers, se hacía una diferencia. Los más pequeños Cockers eran cazadores y los más grandes Springers eran corredores. Los cachorros más pequeños eran expertos en cazar becadas que vuelan al ras del suelo. Y los más grandes eran ideales para perseguir otras aves voladoras y hacerlas salir de sus escondites. El primer detalle adorable que la gente ve en los Cocker Spaniels son esas orejas largas, suaves y caídas. Son largas, bonitas y flexibles. Tradicionalmente, tienen ojos oscuros. Son redondos con extremos almendrados. Cuando te miran, sientes que entienden lo que les dices, que pueden ver tu alma. Tienen ojos cálidos y encantadores, con los que miran fijamente a las personas. Parecen animales de peluche porque es una raza tan adorable que las personas quedan encantadas solo con verlos. El cuerpo del Cocker Spaniel es compacto y robusto. Es la raza más pequeña de perros deportivos. Y también el más pequeño de los Spaniels. Generalmente, estos perros viven entre 12 y 15 años si se los cuida adecuadamente. Los cuidados que les den sus dueños es probablemente lo que determinará cuántos años vivirá un perro. Y eso es lo que hicieron Sherry y Norm con su pequeño Cocker Spaniel llamado Uno, que vive aquí, en esta casa de cuatro plantas en Sherman Oaks, California. Lo llamo señor Pantalones Holgados. Y le digo así porque parece gordo, pero en realidad no lo es. Es un Cocker Spaniel bastante bajo, pero muy musculoso. Y a uno le encanta recorrer el vecindario en auto o pasear por las aceras. Es un Ole Cocker original. En hebreo significa hombre viejo. Es un viejo perro judío. De hecho, tal vez sea el perro más viejo de Norteamérica. Según su dueño, uno tiene 22 años. En años perrunos, serían unos 154. Mientras que la mayoría de los perros viven alrededor de 12 años humanos, el perro más viejo alguna vez registrado llegó a los 29. No era un Cocker Spaniel, sino un bollero australiano llamado Bluey, y murió en 1939. Pero aunque parezca mentira, este ancianito de 22 años está muy bien. Come, duerme, sale de paseo, y hasta sube solo cuatro plantas por escalera todos los días. Cuando quiere ir arriba para dormir o para orinar, debe subir muchas escaleras. Y lo hace cinco, seis o siete veces por día, desde aquí hasta su terraza. Norm lo adoptó cuando tenía dos años. Hace seis años, Sherry llegó a la vida de Norm y de uno, y ahí fue cuando el perro empezó a ser un consentido. Sherry incluso abrió su propio spa para perros. Sé que no te gusta, pero tengo que hacerlo. Te sentirás muy bien cuando termine. Es viejo, así que le gusta más correr o descansar en lugar de quedarse en la bañera o dejar que lo sequen. Pero uno no solo recibe cuidados estéticos, además tiene su chef personal. ¿Quieres un poco de pollo, cariño? Aquí tienes. Y aunque le gustan todas las comidas caseras, su plato favorito es la sopa. Tienes que limpiarte la boca. Sé que no te gusta. Hasta el veterinario de uno, el Dr. Clipsham, asegura que lo asombra lo saludable que es este perro. Es una combinación de muchos factores, dieta, ejercicio, un ambiente positivo y estable. Nunca se le termina la energía. ¿Eres el mejor del mundo? Sí, claro que sí. Eres el mejor y el más viejo. Lo adoro y no podría imaginar la vida sin él. Si quieren que su cocker spaniel tenga una vida tan larga como la de uno, deben criarlo en un ambiente sin estrés. Se adapta bien a la vida en un apartamento. Deben asegurarse que hagan ejercicio. La mayoría de los cockers tienen una vida bastante larga, pero deben visitar al veterinario frecuentemente porque pueden desarrollar cataratas, problemas en las rótulas y también en los oídos. Se debe prestar mucha atención a las orejas. Es conveniente rasurar un poco el pelo de su interior regularmente para mejorar la ventilación. Además de mantener limpias las orejas de su cocker spaniel, deberá cepillarle el cuerpo. Es posible entrenarlo, aunque pueden ser un poco obstinados. Son mascotas familiares estupendas. Son afectuosos, son leales y aman a su familia, además de ser muy protectores. Y si se los socializa y se los entrena bien, son buenos con los niños y también con la familia. Si no se los adiestra bien, pueden desarrollar un poco de agresividad y tratarán de defender su territorio. Sin embargo, son detalles fáciles de prevenir cuando son jóvenes. Entonces, ¿es el cocker spaniel una buena mascota familiar? Puede serlo, pero asegúrense de comprar el suyo en un criadero responsable. En general, pueden vivir en casi cualquier lado, pero necesitan ejercicio. Pueden tener problemas de salud como cataratas e infecciones en los oídos. Necesitan cepillados regulares y son fáciles de adiestrar. Así que en general, los cocker spaniel pueden ser buenas mascotas familiares. Gracias.